Señoras y señores, una transmisión más de José Náhuatl Rodríguez. Para nosotros es un placer inmenso verla justamente en el Día Internacional de la Mujer a la Ingeniera Martita Romero. Una mujer hecha para el deporte, una madre abnegada, una hija maravillosa, lo más lindo que puede tener un ser humano. Ingeniera, créanme lo que para mí es una alegría inmensa, para ubicarla justamente en este Día de las Damas. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo están, Pepe? Un gusto también saludarlo. Gracias por este momento casual en el que nos encontramos. Sí, muchas gracias por su felicitación y por sus generosas palabras también. Bueno, en todo caso, ¿qué criterio le merece este día? ¿Usted cree que las autoridades, los gobiernos realmente están a tono a lo que realmente la mujer necesita? Yo creo que, a ver, a mí lo que me parece en qué sentido se falla mucho es más bien en el tema base, que es la educación. Porque sí hace falta en las escuelas, tal vez, impulsar más el tema de educación, para que desde esa base los niños que tienen que ir creciendo sepan como algo ya innato, desde que están chiquitos en la escuela, que tienen que respetar a las mujeres, ¿no? que tienen que partir desde la educación. De ahí yo creo que oportunidades, el gobierno las da, sé que hay facilidades de microcréditos para mujeres emprendedoras, trabajadoras, y creo que uno mismo se gana como mujer el respeto, ¿no?, de los demás. Pero para que en algún momento las cosas cambien también, porque se siguen lamentablemente escuchando casos de femicidio y temas así, de violencia contra la mujer. Esto ya es una situación desde el educativo, desde la escuela. Usted tiene toda la razón. Mire, yo he dicho que aquí se debe hacerse una revolución en el campo de la educación. En otros países, los PHD dan clase a los niños donde comienzan, en el inicial, imagínense. Acá se hace todo lo contrario, y ahí puede estar el kit del asunto para mejorar justamente y orientar a los niños, que se debe respetar a todo el mundo y amar a las mujeres. Así es. Por eso le decía, que para mí esto es un cambio en el tema educativo, que debe ser más profundo, que los profesores, incluso los llamados, son los llamados, los docentes, son los llamados a procurar involucrarse un poco más en el tema educativo y tratar de impartir desde pequeñitos el respeto hacia las mujeres y el respeto hacia el ser humano en general, porque todos somos iguales. Ingeniero, yo le voy a quitar un tiempito para hablar. No puede dejar de hablar de Lorenza, ¿no? Bueno, la verdad que es un alegrón, es un regalo para los orenses, lo que el orense hizo el día domingo, ganándole al MLE 2 a 1. Así es, alegría para toda la provincia, creo. Afortunadamente, con la buena implementación del cambio de juego que hizo el técnico, porque nadie se podía imaginar que íbamos a perder a uno de los 11 a los 3 minutos de iniciar el juego. Jugamos todo el partido con 10 y creo que ahí la buena cabeza, la táctica que tiene el profesor, la manera de trabajar con ellos y obviamente también ese entusiasmo que les da a los jugadores y la unión que hay en el equipo, logró todo eso, que con la actitud que tuvieron salgamos con el triunfo, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo, hoy hemos rechazado en nuestro canal digital que el presidente de MLE quiere que le suspendan por el tiempo que va a estar este muchacho lesionado. Eso ya no va, eso ya no está en la ley, ya no contempla. Lo que sí le puede dar, creo que son 5 o 7 partidos y pare de contar. Según el código disciplinario, el tiempo máximo puede ser hasta 5 partidos. Lo otro es un absurdo pedir, pero más lo que a nosotros nos pone mal en esta situación y por eso hemos reclamado ya, hemos hecho público nuestro malestar, es que el jugador no iba a dañar, el jugador llegó primero al balón, el jugador lamentablemente Rodríguez se enreda en medio de las piernas de Richard Calderón y por eso se produce la fractura. No era para Roja, primero. Segundo, es como que el VAR no se hubiera contratado, porque fue la única vez que el árbitro revisó el VAR, cuando hubo un penal a favor de Orense, Clarito, con mano en el área, otro jugador le da un codazo, creo que fue el Eguizamón, le da un codazo a Quiñones en la quijada, le parte la quijada y no le pone pero ni amarilla, o sea, pero es tremendo, es como que no hubiera habido VAR. Claro, y además el juez pitó amarilla, pero ya cuando se dio que el hombre estaba fregado, le sacó lo rojo, ya no cabía porque ya él pitó lo que tenía que pitar. No sacó nada, él estaba reiniciando el juego, pensó que Rodríguez se había caído, no sacó nada, nada, y ahí lo llaman el técnico de Melec, y él ve y se va e inmediatamente saca, pero no había por dónde, porque él tenía que mirar bien, porque era una jugada complicada, y además porque era el inicio del partido, pues. Yo he hecho una linda amistad con Asís y me dice, amigo, no vamos a perder ni un partido, porque le vamos a poner alma, vida y corazón, lo que se necesita, técnica y todo, todo equipo que representa nuestra provincia, en este caso, Lorenzo. Se genera doble alegría, Día de Intervención de la Mujer, si no me equivoco, van el viernes a jugar con quién allá. Vamos a jugar en Azogues, que hace de local, o sea, perdón, con Gualacejo, que hace de local en Azogues, perdón, el viernes 10 de marzo, a las 7 de la noche, en el estadio Azogues. Y luego, luego tenemos, perdón, aquí en Machala, el viernes 17 de marzo, contra Guayaquil City, a las 7 de la noche, el viernes 17 de marzo, 7 de la noche. Guayaquil City hay que tener cuidado, ya, ya no sacaron puntos acá, no, el que no entran, cogió a los muchachos. Así es, así es, con todos hay que tener cuidado, con todos hay que seguir con la misma actitud con la que jugamos el domingo. Y negra, gracias en este día tan especial, como usted muy bien dijo, ha sido una casualidad vernos, y realmente le deseamos lo mejor del mundo, y adelante con su equipo, y que viva el Día Internacional de la Mujer Ingeniera Martita Romero. Que viva, y un saludo muy especial para todas las mujeres, madres, hijas, esposas, que están viendo este programa, este momentito, les mando un gran saludo, una felicitación, cada quien, desde su trinchera, hace un mundo mejor. Feliz día. Ok, gracias a las personas que se han contactado, damas y caballeros, y ya regresamos, con más transmisión en vivo, a través de Osenagua Rodríguez. Buenas tardes, ya volvemos.